¡Eso es! Conservo una foto, un abrigo roto Y varios te quiero en un papel Parece mentira, pasaron los años Y no me hizo falta retroceder Y vive, vive, vive lo que quieras Sube todo cuanto puedas, que te esperaré acá Vive, vive, vive cara dura Tú te pierdes la ternura De este amor convencional No preguntes cómo, ni muestres asombro Te mata de nervios la curiosidad Tal vez tú sospechas De que quieras otra No estás ni tan lejos de la realidad Y vive, vive, vive lo que quieras Sube todo cuanto puedas, que te esperaré acá Vive, vive, vive cara dura Tú te pierdes la ternura De este amor convencional Ya no soy el que te espera Encerrado en mi tristeza Ese tiempo de mi vida quedó atrás Tú vas a llorar Tú vas a llorar Canta conmigo Vive, vive, vive lo que quieras Sube todo cuanto puedas Vive, vive, vive cara dura Tú te pierdes la ternura De este amor convencional Ay, mami Ay, mami Y ahora Tú 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 Vas a llorar Dale, allá Vive lo que quieras Cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Vive todo lo que quieras Aprende todo lo que puedas Que vas a ser prisionera De tu propio modo de pensar Vive lo que quieras Cara dura Tú te pierdes La ternura De mi amor convencional Yo sé que estás equivocada Y de la vida Tú no sabes nada Juegas a diario Con fuego Y tú Te vas a quemar Ay, ra, ra, ra Ra, 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 ra Cara dura Fuerza cara Dime lo que quieras Cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Que ya no soy el que te espera Encerrado en mi tristeza El tiempo perdido Lo voy a recuperar Vive lo que quieras Cara dura Tú te pierdes la ternura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Ahora te toca a ti perder Y sé que luego has de volver Ahora ocupa tu lugar Otra Hey, Mommy Hey, Mommy Hi, Mommy Salsa